Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos a Dash & Eco Show. Aquí otra reacción más para la gente nueva, mi gente. Este es un canal de reacciones de todo tipo de música. En esta ocasión vamos a hacer una reacción de Joan Sebastián y Maribel Guardia. Esta canción se llama Tú y yo. Esta canción la escuchaba mi mamá porque ella veía esta novela y quise reaccionar, traer eso de vuelta, trasladarme a esos tiempos de allá. Ya tú sabes, cuando las novelas México eran buenas. O sea, hay muchas novelas ahora buenas, pero en ese tiempo de verdad era que la gente se quedaba en su casa así, tan ahí. Nada más para ver las novelas mexicanas, ahí en República Dominicana. También les comento mi gente que voy a tener que pausar, pausar bastante por motivos de copyright y quizás modificar un poco el video. Qué bonito, señores. Miren cómo es la niñez. Yo tengo esa imagen grabada en mi memoria de esto, ¿saben? Como de lo que estoy viendo ahora. O sea, cómo yo de niño me grabé todo eso, señores. Increíble. Dos almas que al unirse no pudieron más que amar. Amar contra mar y a contracorrientes. Ok, vamos a comenzar diciendo algo. En primer lugar, el señor Joan Sebastián tiene un aura o tenía un aura súper, súper, súper como chévere. Como que tú lo veías y como que si tú lo conocías te podría hacer amigo del rápido por su aura, eso lo transmitía a él, uno viendo en cámara, tenía una voz muy bonita, él muy, muy melodiosa, suavecita, pero ella era como muy coqueta, María Guardia o es muy coqueta porque está viva todavía y saben qué, señores? Ella está igualita. Bueno, ahí hay algo que me pasa con mi pareja, con mi esposa y es que a mí me gusta mucho la ciudad, la modernidad y a ella y a mi esposa le gusta como lo rural, así como lo y el campo y esas cosas. Oye, qué tiempos de verdad, señores, esto es increíble. Por lo que yo tengo entendido, ellos dos se querían y se amaban bastante. Era una pareja que creo que hubo críticas porque creo que él era mayor que ella, pero ella siempre estuvo ahí con él, saben? Eso es lo que tengo entendido. Ustedes corríjanme ahí en los comentarios, los que conozcan esta pareja. Esto aquí se hizo muy famoso, esta parte en mi país, República Dominicana, cuando él le dice esto a ella, miren. Me gusta un buen caballo con el viento cabalga. Y ella le dice. Quiero la comodidad de un coche. Entonces todas las chicas de República Dominicana tenían esa frase ahí que la decían todo el tiempo, señores. Increíble como el tiempo pasa. Me gusta ser sencillo y natural. Solo te falta un toque intelectual. Increíble, señores. Increíble. Déjenme en los comentarios qué le hace sentir esta canción. Porque hay mucha gente que puede darle tristeza, nostalgia, te puede acordar a tu niñez o algo de aquel tiempo, ¿no? Es increíble cómo el mundo avanza tan rápido. Bueno, mi gente, la canción hermosa, una canción nostálgica, una canción muy bonita. El señor Joan Sebastián es un maestro en la música. Es un compositor también, por lo que tengo entendido. Creo que voy a estar dejando una pequeñita biografía para la gente que no lo conoce de él como cantante. Si tú quieres que yo siga reaccionando a canciones de Joan Sebastián, déjamelo en los comentarios, por favor. Esta canción espectacular, mi gente. Recuerda, por favor, dejar un like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Y a tu chave, tú y yo.